Ahora escuchemos las condiciones del tiempo con el meteorólogo Francisco Holguín. Muchísimas gracias, muy buenos días. Llegó el viernes, ya ahí da inicio a lo que sería el fin de semana. Ambiente meteorológico con cierta nubosidad hacia la parte del nordeste, el norte, algunos sectores del este. No se decartan algunas lluvias de carácter débil durante las horas matutinas en estas provincias o municipios de la región nordeste y el este del país. Hoy hay un ambiente nuevamente de lluvias en la República Dominicana. Van a continuar estos aguaceros con tormentas eléctricas en horas de la tarde, producto de que el viento se sigue comportando del este. Va a ser el principal factor para que se originen estas lluvias o estos aguaceros con tormentas eléctricas. Iniciarán en esa zona del Seibo, Atomayor, La Romana, San Pedro de Macorís. Igualmente en la zona de Monteplata, Bonao, La Vega y ya más tarde hacia la zona fronteriza. Pero a pesar de las lluvias, continuaremos con un ambiente caluroso a nivel de la geografía nacional. Pero estas lluvias no solo se limitarán al interior del país, sino que también aquí en la capital, les recomiendo agarre su paraguas porque las lluvias a partir del mediodía ya comenzarán en sectores de Santo Domingo Oeste, Boca Chica y luego van a cubrir todo lo que es el Distrito Nacional. Así que ya usted sabe que esta tarde lloverá aquí en la capital. No se quedarán estas lluvias solamente en este viernes, sino que también sábado y domingo, la llegada de una onda tropical va a traer lluvias a la República Dominicana. De manera que usted debe planificarse para que disfrute su fin de semana. En cuanto a la temporada ciclónica, observen usted el disturbio que sale de la costa occidental de África. Ha comenzado a perder fuerza, pero de todas maneras, este evento para la próxima semana, los primeros días del mes de julio, finales de este mes de junio, estará por aquí en el área del Caribe Central, generando precipitaciones de acuerdo a algunas herramientas. Mis recomendaciones que siempre le hago, y aquí le dejo mis redes sociales, para que este fin de semana y todo este viernes usted se mantenga actualizado. Cada minuto cuenta, pero hay minutos que cuentan más que otros. Aeroambulancia ha estado presente en cada momento. 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año, para estar junto a ti cuando más nos necesitas. Aeroambulancia, cuando los minutos cuentan. Un servicio de Elidos Aviation Group.